que no se registraron muertes a causa del COVID-19, pero mientras los casos positivos de COVID-19 continúan en aumento. En la República Dominicana, el número de casos confirmados total es de 12.314, con un total de casos nuevos de 204 registrados en el día de ayer. El total de fallecidos, 428, con una tasa de letalidad que continúa descendiendo, situándose en 3.48%. El número de recuperados, según explicábamos anteriormente, 5.847, representando el 48% del total de casos confirmados ya recuperados. La gráfica que se puede ver en el boletín epidemiológico se ha producido este pico en el ascenso debido a que las direcciones provinciales y de áreas no estaban subiendo los casos ya descartados que habían cumplido su ciclo del padecimiento. El total de casos descartados, 40.966, con un total de 53.280 pruebas procesadas. El 53.90%, es decir, 6.637 pacientes de los casos confirmados corresponden al sexo masculino. Ahí podemos ver el cambio que se ha producido con la subida al Sistema Nacional de Vigilancia de los casos ya resueltos, de los mapas de contactos que tenían desde el inicio registrado las direcciones provinciales y que no habían sido cargados al Sistema Nacional de Vigilancia. Y para lo cual hemos dispuesto medidas especiales, incluyendo las sanciones para aquellas direcciones de áreas o de provincias que no suban al Sistema Nacional de Vigilancia las informaciones requeridas por las normativas. El 80.67%, es decir, 9.933 casos, se encuentran en 12 municipios. Del país, distribuidos de la siguiente manera. El 25.53%, Distrito Nacional. 10.01%, Santo Domingo Oeste. 9.44%, Santiago. 6.87%, Santo Domingo Oeste. 5.93%, San Francisco de Macorís. 5.05%, La Vega. 4.95%, Santo Domingo Oeste. 3.35%, San Cristóbal. 2.74%, Moca. 2.30%, La Vega Romana. 2.26%, Bonao. Y 2.25%, Puerto Plata. El 76.40%, es decir, 327 de los fallecidos corresponden a 12 municipios que se detallan a continuación. San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, 17.52%, Santo Domingo Distrito. 14.95%, Santiago. 12.62%, Santo Domingo Oeste. 6.07%, La Vega. 4.67%, 4.67%, Santo Domingo Norte. 3.74%, Santo Domingo Oeste. 3.74%, Puerto Plata. 3.50%, San Pedro de Macorís. 2.80%. San Cristóbal 2.57%, San Cristóbal 2.57%, Salcedo 2.57%, La Romana 1.64%. La tasa de los fallecidos por hipertensión 25.47% y el de diabetes 21.73%. El 71.76%, es decir, 305 de los fallecidos corresponden a hombres. La edad media, 65 años, subiendo un año en el total de la edad promedio de los fallecidos.